Y ahora un viejo sueño infantil hecho realidad. Vamos a hacer el Superman. Bueno, la posición de partida del Superman es tendido boca abajo. Como decíamos en el ejercicio anterior, en esta posición tenemos que estar muy atentos a una fuerte tensión de gluteo que nos proteja la zona lumbar de nuestra espada. Nos tumbamos relajadamente, metemos tripa, tensamos abdominal transverso, fuerte tensión de gluteo con elevación de piernas. Desde aquí llevamos nuestros brazos atrás, elevamos el torso, aguantamos 5-8 segundos, expulsamos el aire, nos tumbamos. Descansamos un poquito, hacen el Superman, es muy cansado. Cogemos aire. Elevamos piernas, fuerte tensión de gluteo, brazos atrás. Que me veáis bien. Cogemos aire. Ahí. Volvemos. Nueva posición de Superman. Tres, cinco repeticiones 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 de Superman.